Amigos, continuamos con nuestro programa. Mencioné antes de irnos a la pausa que tenemos una nueva dirección para ordenar los productos de Dr. Norman en Biocheck, le pido al señor director, ahí está en pantalla, para que la puedan copiar en sus casas, www.biocheckstore.com. Usted entra a esa página y va a ver los productos, los puede ordenar a través de esa página y ahí le van todas las instrucciones para que tenga acceso a los productos. Perdón, las personas que me escriben, que viven en San Sebastián, que viven en Lares, que viven en X pueblo que no tienen acceso a nuestros productos porque no los venden cerca, solucionado está el problema o la situación. La tienen ante ustedes en www.biocheckstore.com. Entra ahí y en nuestra página están todos nuestros productos, lo accesa y puede hacer la compra a través de ese sistema. Agradezco a Diana, eso me quita como 100 mensajes de texto a la semana, la gente diciéndome que cómo pueden accesar los productos de Dr. Norman y lo que aquí se ve, pues ahí está la solución. Gracias por eso, Diana. Mencioné antes de irnos a la pausa, tengo aquí un mensaje que me dicen, felicitando al Dr. Norman porque no solamente aquí sino que en otros medios se ha expresado sobre la importancia de la salud de nuestro pueblo. Se lo agradecen, se lo agradecen. Quiero que me hable un poco de eso, doctor. Bueno, estuvimos anoche con Jay Fonseca en su programa, pues aclarando quizá lo más que se pueda, ¿verdad? A veces pues el tiempo no nos permite llegar a lo que uno quisiera llegar, pero por lo menos sintetizado, pues se habló justamente de tantos productos que hay en el mercado que son falsos, que no tienen la base y que hay preocupación. Fíjate que hay preocupación general. Las tiendas de productos naturales pues se oponen. Yo tengo ahí, tengo un conflicto de intereses con eso porque yo pienso que, yo pienso que el mercado tiene que ser depurado de todo aquello que no tiene valor porque a las mismas tiendas de productos naturales les conviene que lo que ellos vendan sea efectivo porque eso trae más gente y la gente retorna. Pero ellos no se dan cuenta que están destruyendo su propio negocio cuando venden productos que no tienen calidad. Por ejemplo, vender una progesterona que no tiene progesterona, que es una crema de mano, que tiene un sello de progesterona, que fue lo que le llamó la atención a Jay, porque yo le presenté toda la evidencia de él los laboratorios y él los confirmó. O sea, él hizo llamadas a esos laboratorios y preguntó cómo se lleva a cabo ese proceso de analizar un producto. Y ellos pues le explicaron que para ellos poner su sello ahí y decir que los respaldan es porque hicieron un análisis bien exhaustivo del mismo. Esa es una. La otra es que también hicieron un buen, hicieron una buena investigación de dónde venía este interés de promesa, por ejemplo, de eliminar esa ley, que se verifique esto. Y es de las presiones que ha recibido el legislador, uno de los legisladores del Congreso de los Estados Unidos, que ahora es miembro de la Junta Fiscal, y que esa persona recibe donativos de las compañías de productos naturales en los Estados Unidos. Claro, hay compañías y hay compañías en los Estados Unidos, hay compañías de productos naturales muy serias. Fíjate que cuando, en un momento dado, Jay me pregunta que lo clasifique del 1 al 10 y yo le dije 9, la cantidad de productos que hay en el mercado que no son de buena calidad. O sea, si lo multiplicamos, ese 1%, ¿verdad?, que puede ser un 10% entre 100, que puede ser un 10% entre 1000, y seguimos aumentando de los miles de productos que hay, pues hay una cantidad enorme de productos que no tienen ningún valor. Que yo, honestamente, yo, pues, los sacaría del mercado porque lo que están haciendo es confundiendo a la gente que los compra y los utiliza porque no les dan resultados. Ustedes están jugando con la gente de dos maneras, de dos maneras muy delicadas. Eso es así. Número uno, le están cogiendo el dinero por una falsa representación. Eso es así. Lo más importante que eso, están jugando con la salud de esa persona que ha depositado la confianza en ese producto y en la promoción y en lo que tú me dices que va a hacer. No, y lo que estamos nosotros diciendo aquí constantemente de lo que son productos naturales, y entonces eso desvirtúa el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque cuando la gente va y le cambian un producto o le venden una cosa que no tiene valor, entonces no tiene resultado y la gente piensa que nosotros somos los que estamos engañándolos cuando quien los está engañando es el que les vendió ese producto. Y entonces ahí es que viene la dicotomía de que tenemos que hacer una, tenemos que clarificar esto y por eso yo con mucha pena, con las tiendas de productos naturales, pero a la misma vez, siendo justo, tengo que tomar la decisión de decir que estoy en total acuerdo, y los repito y me sostengo en eso, que estoy en total acuerdo con que se debe verificar la industria de productos naturales y que se deben analizar estos productos y que además de eso se debe de mantener una vigilancia para evitar que productos que no tienen valor estén en el mercado. Claro, eso yo no lo pude decir así anoche porque allí el tiempo está muy limitado y yo no soy el que toma la decisión de dirigir el programa hacia donde yo pienso que debe de ir, pero con todo y con eso yo creo que Jay cumplió con su cometido de por lo menos poner en alerta a la gente y fíjate que eso los hace, los hace investigar cuáles son los productos que están en el mercado que no tienen valor. El doctor, él usó de ejemplo la progesterona porque él vio todos los informes que yo le llevé, yo le llevé informes de todos los productos que dicen progesterona que hay en Puerto Rico y son unos cuantos y esos exámenes, él vio lo que cuestan el costo de ese examen que vale sobre 500 dólares analizar cada uno de esos productos en un laboratorio responsable que son los laboratorios que le hacen la investigación al FDA, así que son gente muy seria que no se casan con nadie y si dice que no tiene es porque no tiene. Y si dice que este producto, este ingrediente que dice en la etiqueta no está ahí, lo dicen también y te devuelven esa información y el análisis que ellos hacen generalmente es un análisis muy, muy minucioso y muy seguro. O sea, ante esas circunstancias, pues yo por lo menos yo le pude demostrar al pueblo de Puerto Rico y a través del medio de que esa cantidad de productos que hay en el mercado que no son de confianza, que no tienen lo que dicen tener o que no sirven para lo que reclaman, que supuestamente hacen esa cantidad de productos, pues está haciéndole daño al mercado de productos naturales, porque cuando la gente los compra y los utilizan y no les da resultado, piensan que es que los productos naturales, pues no son buenos para ellos, cuando en realidad es que no están escogiendo el producto que necesitan o el producto idóneo, que es el que le va a resultar, porque les están vendiendo productos de mala calidad y algunos de ellos no tienen nada de lo que dicen tener. Entonces, tú oyes la promoción, fíjate que la presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, dijo, dijo, habló, por ejemplo, de todos esos comerciales que están constantemente pasando por televisión, por todos los canales, porque están en todos los canales menos en este, y están pasando esa promoción en los canales, justificando que esto sirve, esto lo cura todo, que esto cura el cáncer, que esto cura todo. Están ofreciendo productos supuestamente naturales para la disfunción eréctil y lo que contienen es Viagra y Cialis, que son versiones de Viagra de China que no han sido depuradas, que están hechas de forma clandestina, muchas de ellas, y entonces esos productos vienen y se venden como productos naturales y el que se los toma, se los toma pensando que no les va a hacer daño, pero son químicos. Ahí es donde está el problema, doctor, que las personas compran estos productos, no hablemos de ese en específico que usted mencionó, pero la progesterona y otros suplementos convencidos, porque han leído, lo han estudiado, que eso le va a solucionar, va a ayudar a solucionar una situación que tiene. Y se los aplican a veces hasta los niños. Pasan los meses, no sucede nada, la condición empeora, pero aquí se ganan los 80 dólares que se llevó. No, y cuando la vecina, por ejemplo, dice, yo voy a buscar algo natural bueno a él para este dolor que tengo, para aquello, le dice, mira, no pierdas el tiempo, porque yo compré eso y a mí no me hizo nada. Claro que no hizo nada, porque no compró lo que tenía que comprar, porque le dieron un producto de muy mala calidad que ella no sabía que era una imitación. Entonces, ahí es donde viene el problema y ahí es donde se presenta la situación, en donde el mercado de productos naturales en general se pone en riesgo y se pone en peligro, por lo que las mismas tiendas, las mismas tiendas corren y tienen esos productos en su estante y se los venden a la gente, entonces yo considero que es un atentado contra el negocio mismo que ellos pretenden sostener de productos naturales, en el sentido de que cuando la gente no tiene resultados, no vuelven más a esa tienda. Mira, allí en aquella tienda me vendieron. No vayas allí, que me vendieron una cosa que no me resultó, después que me la recomendaron como la última Coca-Cola del desierto, pues mira, no resultó. Entonces, eso nos obliga a nosotros a ser claros en lo que hacemos, porque no podemos, aunque el mercado de productos naturales es un mercado nuestro también y ellos son mis clientes, pero yo tengo que decir la verdad, yo no puedo, desde mi punto de vista, quedarme callado ante una injusticia como esa, porque es una injusticia contra el mercado mismo que ellos representan, porque no se dan cuenta que están destruyendo su propio negocio. Ellos mismos. Y entonces, es una injusticia contra esa pobre gente que viene, que gastan su dinerito, algunos con mucho sacrificio. Yo he escuchado muchísimos casos de gente que tienen que coger dos carros públicos desde un campo hasta otro pueblo para ir a coger otro carro público para ir a una ciudad para llegar allí y encontrar que no le dan lo que ellos quieren, que oyeron en el programa, que ellos oyeron que era esto y fueron a buscarlo y se lo cambiaron y le dieron otra cosa. Esa persona volvió otra vez a coger ese otro carro público hasta el otro pueblo y del pueblo al campo para entonces llegar a su casa, tomárselo con mucha fe y ver que no le funciona. Es una injusticia. Eso es ilegal. Y es ilegal. Y es inmoral. Todo el diccionario. Y es inmoral. Eso que está ocurriendo, de alguna manera nosotros tenemos que poner a la gente en alerta para que entiendan que no se dejen llevar por los empleados de la tienda que muchas veces no saben ni lo que están haciendo ni lo que tienen entre manos. Esas son víctimas en la cadena. Que son parte de esa cadena que destruye su propio negocio sin ellos saberlo. Exacto. Norman. Fíjate, lo que iba a comentar es que no hay un solo día de mi práctica que yo no me tenga que enfrentar a una situación relacionada a esto que acaba de decir el doctor, donde una persona no ha obtenido el resultado y cuando investigamos es que no estaba tomando ni estaba usando el producto que nosotros les recomendamos porque en la tienda le dijeron que era lo mismo o porque no tenían el que tenían que tener y le sustituyen el producto por otro. Y te digo que la persona en la desesperación viene y me cuenta la historia diciendo, mira, caí de nuevo. Y ya algunos han adoptado la frase, caí en el vampirito porque de verdad estaba desesperado. Fíjate, personas aún conscientes de que no deben sustituirlo terminan llevándose el producto que no era y entonces pues no tienen el resultado que querían tener. Y te digo que no hay un solo día. Y quiero también llamar la atención porque también se está dando la tendencia de lugares donde la gente también va a comer y supuestamente le están vendiendo algo que es orgánico o algo que es natural. Y en estos días, fíjate, tuve la oportunidad de que me visitó un empleado de un lugar de estos y me dice, mira, le dicen a la gente que la salsa es orgánica, que los ingredientes son orgánicos y atrás con lo que se confeccionan los productos, son productos de los más baratos que hay en el mercado y entonces por eso es que mucha gente después entonces tiene acidez y está enfrentando situaciones de problemas. Me dice, tenían una pechuga allí que dijeron que era orgánica y era más grande que las que venden comerciales que estaban supuestamente llenas de hormonas. O sea que la gente, aunque ustedes no se den cuenta de esto, las personas, estamos trabajando con un público inteligente que observa, que ve lo que hay y eventualmente son personas que no van a volver a patrocinarlos porque nada que usted haga engañando a alguien no se va a quedar así. Existe algo que se llama justicia divina y que en algún momento dado eso que usted está tratando de hacer para buscar la forma de engañar o le va a venir de una forma u otra y va a recibir las consecuencias de esa acción que usted está haciendo. La gente es inteligente, la gente lee, la gente busca información y ya no estamos en los tiempos cuando los perros se amarraban con los manos. Bueno, porque ahora tenemos esta cosita y yo se lo advierto, lo digo en el programa de Por las Tardes, dominando el tapón y lo digo aquí. Este sistema ha ayudado mucho a que la gente se ponga al día y la gente lee, la gente estudia y cuando tú crees que lo estás cogiendo tonto, tú estás cogiendo tonto tú mismo. Cada día son más las personas educadas. Eso es lo que hacemos en este programa constantemente. Nosotros damos la información, es tu decisión total y completamente. Aquí no te impulsamos a nada. Es más, mire, vean los programas y hagan el análisis ustedes mismos. Mire a ver cuántas veces en los tratamientos que les mencionamos aquí mencionamos productos de Dr. Norman. Muy pocas veces, muy pocas veces. Vean que hablamos de la causa de la causa de su padecimiento. Se le orienta y es tu decisión lo que tú haces, pero eso sí dejamos claro. Lo que decimos y lo que tenemos es lo que es. No es para engañarle a usted ni para cogerle el dinero. Pero funciona de la manera que le decimos exactamente y puede tener esa confianza con ese sellito ahí que dice Dr. Norman. Voy a una pausa, regreso con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!